¿Qué quieres lograr? Y la razón por la que no lo tienes no es nada externo, eres tú, es interno. Deja de negociar con todo esto. Deja de negociar con tus condiciones, deja de negociar con lo que sea, deja de negociar. Vamos a por ello, es tu propósito, es tu vida. Chicos, todos nosotros, almas imparables, entonces, cuando llegamos a este lugar llamado mundo y nos acogimos a este contrato llamado vida, para que nuestra alma prospere y crezca, nos subimos a un tren. A un tren cuyo destino ya está marcado, es la muerte. Y algunos pararán antes y se bajarán antes del tren, y otros más tarde, pero todos vamos al mismo lugar, todos vamos al mismo destino, nos vamos a morir. Así que si nos vamos a morir, ¿qué narices hacemos negociando con nuestros sueños? ¿Qué narices hacemos si estoy preparado o no estoy preparado? Si me van a criticar, si no me van a criticar, si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal. Lo vas a hacer mal, seguro. Al principio lo vas a hacer mal, ¿y qué? Aprenderás, pero hazlo ya. ¿Lo vas a pasar mal? Seguro. Seguro. Pero más mal lo pasarás cuando hayas desperdiciado una vida negociando contigo mismo. Más mal lo pasarás cuando llegues al final del tren, cuando llegues al final del trayecto, cuando llegues a la parada final, al destino, mires para atrás y te des cuenta de que ni siquiera disfrutaste del paisaje, no visitaste lo que querías visitar, porque estabas preocupado de dónde ibas a llegar. Tienes que ir para adelante, pase lo que pase, sin negociar. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Tienes que ir a la parada final del trayecto, cuando llegues a la parada final del trayecto, si te despediremos de qué contaros, Tienes que ir a la parada final del trayecto, te despediremos de la parada final del trayecto y te despediremos. CC por Antarctica Films Argentina